... Hermosa pareja, si les parece tal vez vayan a bailar, ¿volver? Hermosa pareja, si les parece tal vez vayan a bailar, ¿ver? Hermosa pareja, si les parece tal vez vayan a bailar, ¿ver? Hermosa pareja, si les parece tal vez vayan a bailar, ¿ver? Hermosa pareja, si les parece tal vez vayan a bailar, ¿ver? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!